Boca está en la final de la Copa Libertadores, eliminó a Palmeiras, ¿cómo? Con la camiseta, una vez más, eliminó a un gran equipo brasilero, a uno de los más poderosos del continente, Boca cada vez que se lo cruza lo elimina, afuera, Boca está en la final gracias a Romero, al Mirón le tenés que prender velas, le tenés que hacer tres monumentos a Romero, no uno solo tres, impresionante, gracias Romero, algunos dijeron que vino a robar, que estaba viejo, yo lo dije desde el primer día, más respeto con el tipo que nos llevó a una final del mundo, que después nos la ganamos, pero nos llevó a una final del mundo atajando penales contra Holanda, perfecto, gracias Romero, después lo de al Mirón no se puede entender, porque Boca jugó bien en el primer tiempo, por primera vez al Mirón hizo la lógica, puso el equipo que había jugado bien contra Palmeiras en la bomonera, en el primer tiempo en Brasil jugó bárbaro, Merentiel hizo un jugadón, se la dejó Cavani para cada gol, querían un gol de Cavani importante, ahí está el gol importante de Cavani, ahora no que no se entiende es por qué sale Merentiel, cuando estábamos con once, sale Merentiel, después rojo, bueno, siempre juega al límite, nos hizo sufrir, al Mirón te va y te pone a Valdez, vos decís, el único tipo que todos los hinchas de Boca queríamos que no entre es Valdez, y te lo saca Barco encima, te saca Merentiel y a Barco que fueron los dos mejores después de Romero, es algo que no se puede creer, yo creo que hay que juntar firmas para que Barco no salga más del equipo, hay que juntar firmas para que de la única forma que Barco salga, sea que le falten las dos piernas, porque hasta en una pierna, Barco, es lo mejor que tiene Boca en el campo, después Romero en el arco, que la verdad que nos salvó durante el partido, en los penales una vez más, impresionante, Boca está en una nueva final, solo porque es Boca, solo porque es Boca el 4 de noviembre, con voces 4 de noviembre cada media hora, aguante Boquita, vamos contra Fluminense ahora, en Brasil, con Fluminense de local, todo en contra, eso es Boca, vamos Boquita, aguante Boca.